El futbolista ecuatoriano de 32 años de edad, Marcos Caicedo, quien se desempeñó dentro de la cancha más como un extremo, anunció su retiro del fútbol profesional luego de más de 16 años de carrera. Con esta fotografía que estás viendo aquí y que colgó en sus cuentas oficiales, Marcos Caicedo anunció su retiro. Hay que recordar que este señor fue campeón con Barcelona y con Emelec, con los azules estuvo durante tres etapas en este equipo, mientras que Barcelona estuvo entre el 2016 y 2019. Varios medios especializados en fútbol reportan que Marcos Caicedo estuvo buscando equipo desde junio de 2023 y como esto no se dio, pues optó mejor por el retiro del fútbol profesional. Se le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida a Marcos Caicedo.